¡Todo mundo a bailar! ¡Júe, papá! Todos mis carnares, todos mis carnares Vamos a bailar, vamos a lanzar Puro vacatero, viene a motivar Pon la mano arriba, vamos a picar ¡Júe, papá, juez, papá! Manos arriba, vamos a bailar Puro vacatero, viene a motivar Puro vacatero, viene a motivar ¡Jale, chale, chale! ¡Jale, chale, chale! ¡Jale, chale, chale! ¡Ahora! ¡Oye! ¡Júe, papá! ¡Vamos a iniciar, Nico! ¡Esta noche bonito! ¡Cuanta acción! ¡Ona Dilan! ¡Vienen! 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 ¡Encontra el Persing el Pancho el Vento ¡Jale! ura! ¡Vamos a empezar, Nico! Y acá hay otra Palasco y México Lapaso Nos estamos en Pipis, baleado, en negro, lupica, ganaqui, viene para Wendy! Yale! Pecazo! Pecazo! Me vee! Yale! Pecazo! Ponte a Nelson! Pecazo! 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 Sonido Manhattan 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 Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡Perdona, república solidera TV!